La política general de gobierno se fundamenta en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo Planid 2020-2024. El pilar de desarrollo social se organiza para propiciar la igualdad de oportunidades con el objetivo de que la población guatemalteca pueda acceder a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y satisfacción de las necesidades básicas. Es por eso que el Ministerio de Salud presentó a los 29 directores de áreas de salud las siete metas estratégicas que deben priorizar. De estas se puede mencionar el lanzamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, mantener niveles de abastecimientos en los puestos y centros de salud, iniciar la educación para el desarrollo de huertos familiares, inicio de jornadas de salud en los 10 departamentos más vulnerables, implementación de auxiliares de enfermería para puestos de salud y el inicio del diagnóstico para mantenimiento, remozamiento o mejoramiento de los puestos y centros de salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa con el compromiso de brindar el apoyo necesario a los diferentes servicios de salud para brindar una atención de calidad a la población guatemalteca.